¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es el amor? ¡Buah! Para mí el amor es el abrazo donde me quiero quedar. Rosalén y Marwan ayudan a descifrar esa pregunta en terapia de parejas. Yo siempre me pregunto que por qué a los cantautores que tenemos tantas canciones de fracaso en el amor nos pueden llamar o alguien piensa que podemos tener algún tipo de autoridad. Pero es verdad que siempre hemos estado trabajando con las emociones. Por esas emociones que plasman en sus canciones, Gait Caurresti los eligió para guiar la narración en un documental que ahonda en las relaciones de pareja. Cinco parejas aragonesas que durante seis meses las hemos estado grabando las sesiones de terapia que les hizo Lola Fatas y Elisa Mújica para descifrar esas claves de la terapia de pareja y de relaciones románticas. También muestra escenas como esta. No me chilles, que no te chillo. No me chilles, que no te chillo. No se le olvida. Conflictos y cómo se pueden resolver. El documental está orientado en la terapia enfocada en las emociones, que precisamente es a hablar de forma diferente, más conectada, más empática y entendiendo más qué es lo que la otra persona necesita. Un viaje para entender mejor las emociones que se estrenará el Día de los Enamorados. Siento que te estoy perdiendo. Aragón TV con el cine aragonés.